Estaba la lagartija Estaba la lagartija Arriba de un gorongoro El lagartijo le llega Ya te enseñaré a mi modo Estaba la lagartija Arriba de un gorongoro El lagartijo le llega Yo le enseñaré a mi modo Estaba la lagartija En una tierra de bueyes El lagartijo le llega Yo te enseñaré mis leyes Estaba la lagartija En una tierra de bueyes El lagartijo le llega Yo te enseñaré mis leyes Música 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 Música